Diversión garantizada en Gana con Ganas y hoy a las 3 de la tarde no te puedes perder nuestro programa porque mira recibimos la visita de la India, seguimos con el juego Boom, Irmorsi, Cuajo, Franci y Danilo, las guapas de guapa, dinero en efectivo, esto y mucho más por aquí, por guapa.